Una vez me intenté poner los del Sharingan de Naruto Ay, sí, pero esos están enormes Pero me quedé llorando una hora y no me entraban y lloraba y se me caía y me rendí, los tiré a la basura al final No, Karai, no te puedes rendir en este reto tan enorme que te traigo el día de hoy Al final, al menos me vas a romper el mito de que uso lentes, porque la gente dice que uso lentes No sé por qué Sí, vamos a hacerlo ¿Y qué? ¿No tienes de Naruto? Sí tengo Yo quiero esos Mira, tengo estos de ojo desde robot A ver De hecho, si te los quieres llevar, porque estos no tienen aumento, o sea, para mí son... No, de robot, a ver, ¿de qué más tienes? Yo no los puedo usar porque, ve, de humanoides Humanoides Verde Verde, así como alien Sí, mira Estos Así Alien Sí Quiero ser verde alien Mira estos, de ojo así Uy, así como de drogadicto Ah, no, son como de... Así como reptil, mira Estoy segura que tenía como tipo de naruto Como son amarillos, ¿no? No, son como rojos Y traen como puntitos, así Hola, hola, gente, bienvenidos Me voy a poner, porque me hace en mi vida unos lentes Estos verdes, verdes Estos que son como de reptil Y estos son los rojos Estos son de reptiliano, estos ¿Sí? Yo quiero ser un reptiliano Ah, estos no son de Naruto A ver Ve No, pero están, están potentes también Ok Reptiliano Pónmelos de reptiliano Ok ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que abrir este paquetito Ah, literal, se llama Snape Green O sea, como de serpiente Veremos a Kray con ojos de reptiliano Ah, no, voy a llorar, ¿eh? Sí Ah, ¿son nuevos? Ajá Ah, nunca los habías usado No, es que no tienen aumento Yo solo puedo usar con aumento Ah, porque tú usas lentes Ay, mosquito ¿No? ¿Qué es eso? Sí Es un líquido Para los pupilentes A mí se me mete una pestañita en el ojo Y ya estoy llorando Hay un mosquito, ¿no? No, es una mosca Ay, maldita mosca A ver, abre esto A ver Tú puedes Ok Chicas Yo por mientras Ay, qué pedo con esa mosca Me está atacando a mí, ¿sabes? Está en mi contra total Ah Ya ¿Por qué me pegas? Porque ya la maté Me ha pegado un verano por la espalda Pero es que la quería matar Voy por mi vaso de agua Porque me estoy muriendo de sed Yo voy a lavarme las manos Va Pues os quedáis aquí solos Mentira, no tardo ¿Para qué? Marcar para la casita para Diego Sí, yo contesto Tengo este, pero no sé si aquí te llaman Sí, bebé Cualquier cosa marcas ahí A ver La primera vez en mi vida que me pongo lentes No me lo puedo creer Esto es emocionante Te prometo que no te vas a quedar aquí No seré alergi No seré alergi No seré alergi No seré alergi Mirando Whatsapp ¿Cuál es su Instagram? Ah, Cristal Cristal Molly Ok Le voy a poner Qué fuerte Oye, no seré alérgico, ¿no? ¿O qué? A esto Eh... No seas dramático, caray Y me quedo ciego o algo Tú sabes que ojos solo hay unos, ¿no? Pero si te quedas ciego Pues ya te ponemos un ojo de mentira No, a mí mátame Me tienes que prometer Que si algún día me quedo ciego Me eutanasia Yo no quiero vivir ciego No puedo Imposible Hay ojos de repuesto Tú tranquilo No, no, no Antes de la eutanasia Buscaremos soluciones No, 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 no Nada de eso A ver Le voy a mandar a Molly Mi ubicación Porque Molly Como que No la encuentra Sí Para que llegue Pobre Molly Pobrecita De estar como loca aquí Busque y busque Y no encuentra Sí A ver Le voy a mandar mi ubicación En tiempo real Ojos café Tú tienes los ojos café, ¿verdad? La verdad Es que Sí Pero los tengo más cafés Ahorita tengo pupilentes Que tienen o menos Y también tienen fantasía Ay, Dios mío Fantasía ¿Qué es eso? O sea Que son así de que De ojos de muñeca Ah, ok Sí Fantasía igual son estos ¿Ya me lo vas a meter? Sí Hostia Hostia Pero siéntate como Cuando te meten un supositorio Es mejor no verlo ¿Me pongo boca arriba? ¿O cómo? ¿O así recto? Sí, tú mira hacia allá arriba Tú mira hacia arriba Tú mira hacia arriba Y no pienses en nada Vale O sea, yo miro hacia arriba Sí, tú mira hacia arriba y ya A ver Mira hacia arriba Y no pienses en nada en concreto No veas lo que estoy haciendo No pica, ¿no? Ni nada No, mira hacia arriba Vale, yo miro hacia arriba Pero quita las manos de aquí Es que me tengo que proteger Me tengo que proteger Quita A ver Ok Yo tengo experiencia en esto Lo hago todos los días Espera No puedo No puedo ¿Qué? ¿Cómo que no puedes? Hostia, está muy fuerte A ver, dale, dale A ver A ver, lo voy a remojar un poco Para que no trates de Sí Eso no es alcohol, ¿no? Sí Espérame, ya llegó Molly Pelos, ¿le puedes abrir a una chava Que se llama Molly? Porfa, está allá afuera ¿Qué tal? Eso que el líquido no es alcohol, ¿verdad? No, no, no Pues me vas a cocer un huevo Tú mírase así No cierres Porque si lo cierres ¿Cómo te va a entrar? Es instinto maternal Se me cierra solo Dale A ver, mira hacia arriba ¿No crees que Molly sepa? ¿Cómo ponerlos? Tranquilo Te juro que no Manas Dígale cosas Me está dando calor Espérame Dios mío Es muy intenso, ¿eh? No sabes lo que es Es como A ver, dale Dígale algo A ver, dale Ya está Ahora sí Me pongo vergas, va Tranquilo Pero ni siquiera Tendrado No veo ¿Por qué no veo? ¿Por qué no vas a ver? Me ha caído una gota De algo en el ojo Es esto Es el líquido Que limpia los pupilentes Me ha metido un gotazo En todo el ojo Me he quedado ciego, loco Pero es para humectar el ojo Ay, Dios mío Esto es tortura Mira, te estoy llorando el ojo Y no le ha entrado nada, manas Nada, nada, nada Es un dramático Ay, no Esto es tortura medieval, ¿eh? Te lo juro A ver, prueba el otro ojo mejor Ok Porque este ya está lesionado Pero ni siquiera lo toqué Este, este ya está lesionado A ver, este Ya Tú solo Malas Díganle cosas Díganle cosas funables Me están maltratando psicológicamente, ¿eh? No Esto no Esto no es buena idea ¿Y si lo intentas tú? A ver, me lo pongo yo Mira, te voy a hacer un tutorial Ay, Dios mío Qué horrible Mira Vale ¿Ok? Ok Te voy a enseñar cómo Vale Cuando tú te pones pupilentes Ajá Lo tienes que hacer siempre con la yema de los dedos Vale Yo les voy a enseñar cómo me quito y pongo mis pupilentes A ver Sí, y siempre lo hago así ¿Te pellizcas? No, eso es con la yema del dedo, ¿eh? Sí te pellizcas Pero es con la yema del dedo ¿No? No me dolió en absoluto Ay, no A ver, voy yo ¿Ve? Pero quitar es más fácil que poner, yo siento Ok, ahí te va ¿Cómo se pone? Pues lo agarras, lo tomas Ok Y lo pones así, mira Así Así ¿Sabes? Así Sí Tiene que quedar Ajá ¿Cómo que hacia arriba? No, nada, esto es una locura No, necesitas un espejo Esto es tortura medieval Pero es que si yo puedo, tú puedes A ver Aquí está el espejo A ver, déjame Así No se pega a mi ojo Porque tienes que Mira Sujétamelo aquí Ok Ahí Porque ahí lo estás doblando, ¿sabes? Tiene que entrar de manera circular Así Por mis huevos, ¿qué? Primero No, mira Mira Hey Quítamelo, quítamelo Échalo aquí, mejor Me rindo Ay, no Qué horrible Me estoy llorando Es la peor experiencia de mi vida Díganle de cosas, manas Díganle de cosas ¿Cómo no va a poder? No puedo No sabes lo horrible que es la sensación, ¿eh? Y me da rabia Porque yo quería verme así De que murciélago Pero, Dios mío No merece la pena Es que me miras como si estuviera actuando No estoy actuando No, yo sé Pero es que O sea, mira mi cara Estoy sufriendo De verdad Estoy llorando No hay un truco O algo así Para, no sé Estoy tratando No hay un truco